Música Amigos, ya hemos vuelto de publicidad y continuamos aquí en el mundo del rojo, más rojo que nunca y antes de seguir pues vamos a recordarles a todos ustedes la encuesta, la encuesta en la cual ustedes pueden participar y dice lo siguiente ¿El separatismo catalán es un movimiento pacífico como afirma Torra? Si ustedes creen que no es un movimiento pacífico voten al 905 80 81 y 40 y si ustedes creen que sí lo es, que los sediciosos son muy pacíficos y que respetan las leyes y todas estas cosas pues voten al 905 80 81 41 y vamos a continuar presentando a nuestros invitados de hoy en primer lugar tenemos que presentar ya una habitual a la musa del mundo del rojo a doña Almudena Negro, buenas noches Muy buenas noches, señor rojo le saluda a la señora negro que viene de blanco Hoy tenemos todo completo Hoy tenemos todos los colores Bueno, el color era rojo, blanco y negro era la bandera alemana No, ese tiene amarillo también No, antes de la primera guerra mundial Eso sí Entonces me parece muy bien Almudena, aprovechando ya que estás aquí te voy a preguntar sobre la encuesta ¿Tú crees que los separatistas, como dice Torra, son un movimiento pacífico? Bueno, en Cataluña creo que declararon a los Latin Kings asociación cultural A partir de ahí cualquier cosa es posible pero evidentemente todos hemos visto las imágenes de lo que pasó el 1 de octubre todos conocemos la noticia de estos terroristas de los CDR evidentemente no ¿Por qué? Porque es un movimiento O sea que tú votarías al 905 80 81 40 dirías que no Yo diría que no y además Y si estuvieras a favor votarías al 905 80 81 41 Pero yo no puedo estar a favor de tener explosivos en mi casa o de querer ante la... Te vamos a dejar unos segundos para que votes y mientras vamos a presentar a los invitados Con nosotros, después de hace mucho tiempo, vuelve al mundo del rojo don Fran Simón Buenas noches don Fran Buenas noches, un placer estar otra vez aquí, de nuevo Me están pidiendo todavía ese famoso informe, maravilloso informe que hizo usted de las subvenciones de las feminazis Ah sí, 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 por lo visto además... Se volvió viral Se volvió viral en Youtube ¿Para cuánto vamos a tener otro informe de esos secretos tuyos para que lo conozca todo el mundo? Lo vamos a preparar y en breve lo presentaremos Algunos de temas de subvenciones y demás Cuánto dinero les llega a los CDRs y por dónde Ahora que estamos hablando, pues que se sepa, que se sepa la gente cuántos millones se gastan estos señores y cuántos les da Muy interesante Bueno, y la pregunta, ¿crees que los separatistas son un movimiento pacífico, como dice Torra? Hombre, evidentemente de pacíficos tienen nada, cero, son gentuza, muy cercano a terroristas y al terror y ya está No creo que haya que... es un debate que ellos quieren hacer porque quieren blanquear al terrorismo O sea, estos señores que se hacen fotos con Oteguis, que están blanqueando a otros terroristas de Terrayura que han tenido con ellos y demás, en fin Y no se puede decir que son ex-terroristas ni nada, no, un terrorista es... o eres o no eres O estás embarazado o embarazada o no estás O no lo estás, cuando... es que aquí se nos olvida que es que Otegui ha tenido juicios y ha sido juzgado y además ha sido condenado por terrorismo Es que parece que se nos olvida y Otegui está con estos señores y estos señores están con gente de Terrayura Y estos señores, y estos señores, porque yo he hablado con algún guardia civil que ha estado allí y me ha confirmado personalmente que tienen grabaciones estallando ollas a presión en una cantera Lo han reconocido ellos además en el interrogatorio del juez de la Audiencia Nacional Claro, es que esto es muy grave y todo lo que sea blanquear esta gente, o sea, vivimos en un Estado democrático Totalmente Y yo creo que huelga la violencia, la violencia es una potestad en un Estado democrático para que la use el Estado para defendernos y protegernos Pues amigos, hemos escuchado a nuestros queridos invitados y vamos a ir directamente a lo que os hemos prometido, a esa famosa encuesta de GAST3 En la que nos indica algo muy importante, que el Partido Socialista empieza a caer, poquito pero empieza a caer Al parecer la entrada en el parorama político del señor Inigo de Trejón, pues no le va a favorecer a Faconetti Dice esta encuesta que la caída del PSOE, hay una fuerte caída del PSOE y un subidón del Partido Popular Aunque todo apunta que tiene que haber, para que haya gobierno, una gran coalición Ahí ustedes tienen los datos, si nos ponen el gráfico van a ver ustedes pues como Pedro Sánchez empieza a regular Empieza a perder un escaño Vemos también a Unidas Podemos que pierde votos escaños, sobre todo con la llegada de Rejón Que va a conseguir, según esta encuesta, nueve escaños y sobre todo el subidón del Partido Popular Con casi cien escaños, que se aprovecha de la caída en picado de Ciudadanos Luego hay un dato, lo hemos dicho antes, el Partido Verde se mantiene Parecía que después de las elecciones municipales, pues iba a haber un desastre Pero su base electoral parece que se mantiene y tiene también posibilidades, sobre todo, de mantenerse Y de ir aumentando los votos En definitiva, amigos, unas encuestas que simplemente es una foto de lo que está pasando ahora Pero que puede cambiar, pero también hay que decir que para que Falconetti se vaya de la Moncloa Tendríamos que llegar a pactos, sobre todo en esas provincias pequeñas Donde vamos a perder las elecciones como las otras veces Señora Magdalena Negro, usted que representa al Partido de Pablo Casado ¿Puede haber acuerdo de aquí a una semana entre Ciudadanos y Vox, sobre todo en esas pequeñas provincias Para que no se pierdan tantos votos que al final beneficia a la izquierda y a la ultraizquierda? Bueno, nosotros hemos puesto sobre la mesa el proyecto de España Suma Que consiste precisamente en eso, en intentar que los tres partidos, sin diluir su identidad en ningún momento Se pongan de acuerdo, ¿por qué? Porque Pedro Sánchez tenía un plan Tenía un plan de repetir elecciones para subir en escaños Y se le había pasado una derivada en su teoría de juegos Y era que él consideraba que el centro derecha va a permanecer estático De ahí que nosotros hayamos lanzado una propuesta que además nos la creemos Porque para que parar el envite más importante que ha tenido España en las últimas décadas Como es este desafío nacionalista, seguro que luego hablaremos de los CDR, de Torra, etcétera, etcétera Si realmente lo que nos importa es España, vayamos unidos Sobre todo en aquellas circunscripciones donde es más que evidente Que el ir separado solo beneficia a la izquierda Desde luego por parte del Partido Popular no va a quedar Vamos a seguir tendiendo la mano a los que están a nuestra derecha, a los que están a nuestra izquierda Como hemos hecho, lo hemos hecho en Murcia, lo hemos hecho en la Comunidad de Madrid Hemos llegado a acuerdos en muchos ayuntamientos ¿Por qué no se puede llegar a un acuerdo en el Senado, por ejemplo? Para concurrir juntos en esas circunscripciones En Cuenca En Cuenca, por ejemplo, depende del señor Álvaro Rivera y del señor Santiago Abascal Desde luego la oferta está encima de la mesa, hasta el punto que Cayetana, nuestra portavoz en el Congreso Álvaro de Toledo, ha llegado a ofrecer a Inés Arrimadas el puesto de cabeza en España suma En Cataluña Y ella lo deja Creo que ahí hay un tema ideológico de fondo Porque ahí hay una gran diferencia entre el Partido Popular, que es cierto, y Vox Pero personalmente yo creo que hay que llegar a acuerdos Porque si lo que nos importa es España Tenemos que llegar a acuerdos por España Si somos patriotas, seámoslo Igual que Cayetana está dispuesta a ceder su escaño Pues yo creo que la generosidad tiene que venir también de otros sitios El Partido Popular desde luego está dispuesto Lo decimos un día sí y otro también Y no nos vamos a cansar de repetirlo hasta que se cierren las listas electorales Don Franer, ¿Vox está dispuesto a ese pacto? Yo evidentemente no Evidentemente Vox no quiere ni oír hablar de pactos Pero hay que analizar los hechos Yo que soy muy crítico con los políticos Y con, oye, y al final yo he hecho siempre la culpa a los políticos De todos los males que hay También es verdad que no es generalizar Pero hay un hecho que nos tiene que hacer a todos los españoles Hay dos hechos, creo que nos tiene que hacer a todos los españoles reflexionar en serio y sensatamente Y una cosa es la que ha dicho Almudena, oye, es que aquí no jugamos España Yo creo que es que aquí ya no vale decir Mira, esto no es un tema de izquierdas, de derechas De yo soy más que tú, menos que tú No, no, es que no jugamos el país Es que esto es la repetición de cuando estábamos tan alarmados De, pues esto va peor O sea, es que lo de Cataluña va peor La economía va peor O sea, aquí hay que tener conciencia y sentido patriótico Y es también cierto La segunda parte Cuando ha habido que pactar Yo sí que he visto en Madrid Y en, bueno, y en más sitios En Madrid porque es donde vivimos Y más cerca lo tengo Que el generoso Aquí han sido dos partidos Ojo con esto Que ha sido PP Y ha sido Vox Vox en Madrid que no ha pedido nada O sea, quiere decir, entrar en un gobierno Pero el que ha puesto chiñas en el camino Ha sido Ciudadanos No nos olvidemos Primero no me siento con esta gente Con los de Vox Y en fin Entonces, yo con esto quiero decir Que tenemos que empezar a valorar Y a transmitirle a la gente Que tiene que haber un sentido correcto del voto O sea, no se puede votar por votar Hay que pensar las cosas bien Y fríamente Y luego a mí lo de España suma En los sitios Donde se pueda ganar A la incoherencia Al totalitarismo Y al sectarismo más vil Que es el que se está implantando en España Creo que es una buena idea ¿Y qué opina ¿Y qué opina de la entrada En este escenario Del sitemisino De Errejón? Bueno, vamos a ver No nos equivoquemos Errejón es un ser Innoble e indigno Que como bien le has puesto antes El de las tres comidas O sea, a este le mandaba yo Un par de meses allí Pero que viviera No como vive O como vivía Chávez ni Maduro Este aguanta No, bueno Este no aguanta ni diez minutos allí No aguanta No, comiendo de verdad Y viviendo como vive el pueblo venezolano Los cusanos aguantan mucho Bueno, bueno Entonces Pero que es igual Si es lo mismo Que el otro Pero es curioso O sea ¿Cómo hemos generado tanto Como país y como Estado Donde se presenta alguien a la política No porque tenga una idea innovadora Disruptiva No, no Porque como me llevo mal con esto Y esto se lleva mal entre ellos Yo voy a ver si pillo cacho O sea, esto es tremendo Es que yo creo que Errejón Como dice la presidenta De la Comunidad de Madrid Es un político muy sobrevalorado Pero además Como también dijo Isabel Díaz Ayuso El día de la investidura Es que es el político Errejón está completamente sobrevalorado Y también acabó el terror Que han ganado la guerra Por sacar al general Franco Del Valle de los caídos Escuchen 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 Limpiense bien los oídos Porque lo que van a escuchar No se lo van a querer Véanlo Para los socialistas Creo que para la democracia en España Es un día histórico Porque al fin La democracia española No rinde homenajes Ni a tiranos Ni a dictadores Ese es un principio Que se cumple en todos los países Libres del mundo Y que por fin Se va a cumplir en España La decisión del alto tribunal Del tribunal supremo Que acabamos de conocer Viene a confirmar algo Que es de sentido común Pero también A resolver una anomalía Que se daba En nuestro país Y es que los hombres Y mujeres libres No reservan espacios De respeto público A quienes les persiguieron Y encadenaron Pues amigos Primero hay que decir Que esta mujer miente Más que habla Porque claro Que hay espacios públicos Reservados A genocidas O a dictadores Pongamos un ejemplo El señor Luis Compáiz Que provocó un genocidio En Cataluña Exterminando Y además presumía De haber exterminado A todos los curas monjas Y frailes de Cataluña Sí El señor Compáiz Que tiene avenidas En Cataluña Y cada año Le hacen un homenaje Donde van los miembros Del Partido Socialista En Getafe Tiene una calle A ver si la quitan Ahora si lo están viendo También podemos hablar Del señor Caballero El señor que nos llevó A la guerra civil Amigos O el señor Prieto Cuya policía Paramilitares Asesinaron Al señor Garboso Telo Y provocaron La guerra civil O el señor Carrillo El carnicero De Paracuellos Que tiene calles O por ejemplo También hay calles De Che Guevara Fíjense ustedes Como miente esta gente Para manipular Para engañar Nos tratan Como si fuéramos ganados Pero ganados De este ya Que está estabulado Que no sabe Ni para donde va Y aquí La sociedad española A tragar Pues no No vamos a tragar Porque ya estamos hartos De estos pendejos Que amigos No traen nada bueno Diciendo que es un día histórico Para la democracia Pero que está hablando Esta pobre mujer De donde ha salido De donde ha salido Amigos Pero cual ha sido La reacción En este caso El partido Que más ha reaccionado Ante esto Has sido vos Que ha acusado El gobierno De profanar La tumba De Franco Tras la decisión Del Tribunal Supremo Bueno Lo que ha dicho Es que Profanar tumbas Dicen que siempre Estarán En contra De desenterrar Muertos Y odio Del pasado Esto es lo que decía El partido De Santiago Pascal Y además Consideran una decisión Un acto de propaganda Electoral Por otro lado Iván Espinosa De los Monteros Ha pedido Dejar a los muertos En paz Y ha criticado Que la decisión Busca dividir A los españoles Para mayor gloria Del partido Socialista Todo esto amigos Se puede ver Desde cualquier punto De vista ideológico Pero nosotros Queremos analizarlo Desde el punto De vista jurídico ¿Por qué? Porque es la primera vez En la historia universal Que un tribunal supremo De una democracia occidental Dice donde Una persona Tiene que estar Enterrada o no Y además No le permite No le permite A la familia Decirle Pues mire Yo quiero enterrarlo aquí O en este lado O en otro No, no, no Hay que enterrarlo Donde diga el tribunal Supremo Bueno, en este caso El tribunal supremo Pues manejado Por el señor Pedro Sánchez Tenemos Tenemos al otro lado Del teléfono A Nuestro Compañero José Luis Escobar Buenas noches Don José Luis ¿Cómo está usted? Hola, buenas noches Muy bien, gracias Don José Luis Que nos atiende Desde Alicante Y desde aquí Mandamos un fuerte abrazo A todos nuestros amigos De Alicante Don José Luis Quiero que hagamos Un análisis No desde el punto De vista político Sino jurídico ¿Qué significa ¿Qué significa esta decisión Del tribunal supremo En un supuesto Estado democrático? Porque se han saltado Tratados internacionales Constitución Legislación autonómica El tribunal supremo Se ha saltado todo Para complacer a Faconetti Bien, lo primero Que hay que decir Es que los jueces El tribunal supremo El primero Son esclavos de la ley Es decir Ellos están exclusivamente Para aplicar E interpretar la ley Eso es un primer lugar En segundo lugar La ley aplicable En este caso Ha sido la ley De memoria histórica La ley de 52.007 De 26 de diciembre Para que se pudiera sacar El cadáver de Franco Hubo que modificarla Se modificó El artículo 16.3 De esta ley Diciendo No que Franco Había que sacar a Franco Del Valle de los Caídos Sino que Cualquier persona Que estuviera ahí enterrada Y no hubiera fallecido A consecuencia De la guerra civil Tenía que ser resumada Es decir Esto ataña a Franco O otra persona Que ya calle Pero que no No haya sido No falleciera A consecuencia De la guerra civil Bien En este caso Pues el tribunal supremo Aplica bien la ley Diciendo que a Franco Hay que sacar de allí Puesto que incumple esta ley Que fue un decreto ley Convalidado por el Congreso Y por tanto en vigor Y hay que obedecerle Y los leyes Y los jueces Tienen que obedecer esta norma En segundo lugar Dice bueno Esta norma dice Que en el plazo De 15 días Los familiares Podrán disponer El destino De los restos mortales Indicando en su caso El lugar De reinhumación Esto dice la ley El tribunal supremo Solamente tiene una opción Obedecer la ley Si los familiares En el plazo De 15 días Una vez comunicado Que iban A sumar A Francisco Franco Dicen Donde quieren Que se lo encierre Ni los jueces Ni el tribunal supremo Ni nadie Puede hacer Puede tomar una decisión En contra de esta norma En contra de esta ley ¿Qué ha hecho El tribunal supremo? El tribunal supremo Todavía no conocemos La sentencia Por lo que ha trascendido Es que ha aplicado La norma Del orden público Y dice bueno Como puede ser Como puede ser alterado El orden público Yo no Prohíbo A los familiares Que los entierren Donde ellos Quieran Como dice la ley Porque puede ser Un lugar de exaltación No existen lugares De exaltación Se exaltan las personas Los lugares Son muy pacíficos No se exaltan Aquí lo que ha hecho El tribunal supremo Es algo que ha hecho ya Dos veces Y el tribunal De justicia europeo Ya lo ha advertido Varias veces Que es Suplir la labor Del legislador Como no existe Una ley Que diga Donde tiene que ser Enterrado Franco El tribunal supremo Suplanta La labor del legislador Y por la vía De jurisprudencia Crea una norma Diciendo Donde considera Él Que tiene que ser Enterrado O donde considera Que no tiene que ser Enterrado Francisco Franco En contra de lo que Dice la ley Para esto Aplica razones De orden público Pues muy bien El tribunal europeo Varias veces Ha criticado Al estado español Porque el tribunal Supremo Suple al poder Legislativo Es decir Si el poder Ejecutivo En este caso Pedro Sánchez Manifiesta su deseo De desenterrar a Franco De inhumar a Franco De deshumar a Franco Del valle de los Caídos Inmediatamente El poder judicial Y el poder legislativo Se ponen a sus órdenes Y cumplen ese mandato Bien Esto es el artículo 2.2 De la ley Del texto refundido De las leyes Fundamentales del reino Dictados por Francisco Franco Que decía Unidad de poder Coordinación de funciones Exactamente lo que está Ocurriendo en España Hay una unidad de poder Que es lo que manda El presidente El presidente del ejecutivo O en aquel partido El presidente de aquel partido Que ha ganado más votos Y el poder legislativo Y el poder ejecutivo Y el legislativo Y el judicial Se ponen a sus órdenes Hay una coordinación De funciones Para obedecer Al único poder Bien Esta era la norma Fundamental De Franco El artículo 2 De las leyes fundamentales Franco Sigue ganando batallas Después de muerto José Luis ¿Existe algún precedente Donde un tribunal supremo Diga Donde tiene Algún precedente Digamos en los países occidentales Y democráticos Donde el tribunal supremo De esos países Diga Donde tiene que ser enterrada Una persona Y además diga Que La familia no tiene derecho A enterrarla donde quiera ¿Existe algún precedente En la historia universal? Que no sepa ninguno Es que no Para eso Tenía que ser reflejada Una ley Que dijera Que el gobierno O el estado Suple la voluntad De los familiares A la hora De inhumar O otro De sumar Un cadáver No existe Solamente En este caso Podía haber intervenido El gobierno No el tribunal supremo El gobierno Diciendo Donde debe Entrarla a Franco Si los familiares No se ponen de acuerdo Ahí sí Ahí la ley Establece Que si los familiares No se ponen de acuerdo Es el gobierno Que lo decide Pero el tribunal supremo Meterse el tribunal supremo Allá donde la ley No dice nada Eso Ni existe Ni existirá Yo creo Será un precedente Para toda la historia De la humanidad Don José Luis Muchísimas gracias Por haber estado Aquí en el mundo Alrojo Esperemos que dentro De poco Le veamos aquí En los estudios Y le mandamos Un fuerte saludo Desde Madrid Será un placer Estar ahí con vosotros Muchas gracias Hasta pronto Y amigos Continuamos Ya lo han escuchado Ustedes No hay ningún precedente Estamos hablando Desde el punto de vista Jurídico No hay ningún precedente Donde un tribunal Diga donde alguien Tiene que ser enterrada O enterrado Y además Que le quiten ese derecho A la familia De decidir Donde entierran A sus familiares Es que Ha saltado A la democracia Por todos los lados Claro que es histórico Señora Lastra Es histórico La cacicada Que ustedes han hecho Al estilo Al estilo Largo Caballero Muy típico De un dictador Como Largo Caballero Doña Mudena ¿Qué opinas tú? Bueno Lo primero Sobre Adriana Lastra Opino que no tuvo Su mejor semana Adriana Lastra Porque empezó Con esto Y acabó justificando A los CDR Les quiero recordar Bueno yo es que Claro No voy a enmendar la plana A un jurista Y mucho menos Como el señor Escobar Que es experto en la materia Mi punto de vista Es que el Supremo ha hablado Igual que hay otras veces Que me gusta lo que dice Cuando no me gusta Se acata Y punto No queda más remedio Que acatarlo También Lo que dice el Tribunal Supremo Y con respecto A la polémica Yo debo decir Digo la verdad Mire Es que a mí No me importa Yo creo que es como A la mayoría de los españoles Que es verdad Que el Partido Socialista Está utilizando El tema de Franco Como propaganda electoral De hecho tú sabes Que va a haber repetición De elecciones Por dos motivos Cuando el PSOE Empieza a hablar de Franco Y Ciudadanos del 155 Esto no falla Hay elecciones Y evidentemente Es propaganda electoral Yo lo dije hace muchos meses En otra cadena No precisamente De centro derecha Y dije que a mí El respeto Si se respetaba A las familias A mí No me parecía mal El tema Y si intervenía la justicia Otra cosa es que me parece mal Que se utilice esto Para tratar de dividir A los españoles Entre buenos y malos Eso me parece un horror Y luego me sorprende mucho Que al Partido Socialista Le preocupen tanto Los dictadores muertos Y no le preocupen los vivos Como dijo Pablo Casado Por ejemplo Nicolás Maduro ¿Por qué no se preocupan más Por Nicolás Maduro O el señor Torra Se preocupan más Por estos personajes Que por un señor Que murió Si es que no pueden ganar La guerra 40 años después Por mucho que se empeñen Si quieres Luego hablamos De la película De Amenábar Por cierto La he visto Yo dos cosas A todo lo que habéis dicho Que me parece Concreto Pero la primera Si me vais a permitir Y me permiten Los espectadores Es un poco grosero Autocitarse Pero os voy a poner Un tuit Esto es información Y luego que la gente opine Puse el otro día Jueces de sumación a Franco Jorge Rodríguez Zapata Y Pablo Lucas Del cuarto turno Reconocidos Reconocido prestigio No son magistrados de carrera Pilar Teso Del PSOE Celsa Pico Del PSOE Segundo Méndez Del PSOE Este es el que prohibió A Vox Ir a los debates Algo muy democrático Y luego está José Reguero Del PP Esto es información ¿No te recordás esto algo? ¿Qué supura? ¿Pero no te recuerda Esto a los tribunales populares Del Frente Popular? Claro Que quitaban a los profesionales Para poner a su gente Y condenar así a la gente Claro Dices Mire usted Como un amuno Claro Dices Mire usted Vamos a hacer una cosa Como la ley No sé yo Voy a hacer un tribunal Voy a poner a mi gente Que haga lo que yo digo Y hombre mira Yo Es evidente que como en España Ya solo nos queda El problema de Franco Solo Porque en los demás Nada La economía va perfecta No hay ningún problema En Cataluña Pues bueno Por eso hay que centrarse En el tema de Madrid Ya está ganando O sea que ya no Claro vamos Y el Madrid gana Pero fíjense Yo que voy en metro Y voy a los bares Y voy en autobuses Yo oía a la gente Que sí que ha hablado De la repetición de elecciones Mostrar tadgo En conversaciones Que oyes en el metro En el autobús Yo no he oído a nadie Hablar de esto De verdad Es que yo creo Que a la gente No le preocupa Lo más mínimo Todas las familias españolas Se sientan en la mesa Y lo primero que dicen Es vamos a hablar De la exhumación de Franco Efectivamente Que es muy importante Es que no Es el mundo ridículo Del PSOE O sea Es cierto que Tras el mundo ridículo Del PSOE Que ya es un tema Que está pasado Y en fin Hay cosas muy graves En la politización De los tribunales Que a un muerto No se le deje en paz O sea De verdad Porque es que ya Hemos pasado toda esta historia Con tiempo Y centrarnos En lo verdaderamente importante Que desde luego No son las Vender amapolas en la Oru Ni tonterías de estas Claro A lo mejor Lo importante para Alastra Era hacerlo de su amigo Y ministro Que era regañar A la Guardia Civil Cuando detienen terroristas Pues ahora Precisamente Vamos a hablar No directamente Pero sí Indirectamente De lo que ha pasado Cuando la Guardia Civil Ha hecho una operación magistral Más de 600 guardias civiles Amigos Que han capturado A nueve presuntos terroristas A las órdenes Del secesionismo catalán A las órdenes De los chicos De Torra Ha salido Toda la patulea De la ultra izquierda Rancia Pues a defender A los CDR Los independentistas Pero también Han salido Pues de otras provincias Y en este caso De otras comunidades Y más concretamente Ha salido La jefa Del gabinete De Chimo Pus Ha dicho Que la detención De los CDR Es un montaje Miren Miren esa cara Turbía Mirenla Acuérdense Que es la misma Que puso Ese famoso tuit Contra la camarera Valenciana Argentina Que no la había atendido En Valenciano Se trata de Aurora Mora Directora de comunicación De Izquierda Unida En la región Y jefa de gabinete La consejería De calidad democrática Buen gobierno Y transparencia Del ejecutivo autonómico Según Este personaje Se dice Dice lo siguiente Se dice Montaje policial Y por desgracia No es el primero En España Ha asegurado Mora A través de un mensaje Colgado En su perfil de Twitter La jefa del gabinete En ejecutivo de PUS Ha compartido a su vez Un tuit De Javier Aliaga Un periodista De Seminario Catalán Etcétera En definitiva Amigos De nuevo Esta señora Que le tenemos que pagar Su sueldo A todos nosotros Con muchísimo esfuerzo Nos tenemos que levantar A las 6 de la mañana Y pagar impuestos Durante 6 meses Para pagar el sueldo A un personaje Como este Que está Trabajando Para la administración Del Estado Concretamente A la administración Autonómica En la Comunidad Valenciana Y dice Que los cuerpos De seguridad Del Estado Hacen montajes policiales Es que esta señora Tendría que dimitir En el minuto Uno Pero parece Que tiene Tiene licencia Para decir Lo que le da gana Porque así son los Los de izquierda Almudena A mi me parece Increíble Bueno y el numerito Que montaron En el Parlamento Catalán Cuando se conoció La orden de prisión Incondicional Del juez De la Audiencia Nacional Manuel García Castellón De estos señores Que no eran Hombres de paz Eran como el alfon Este que llevaba La metralla En la mochila Otro héroe Me imagino Para la extrema izquierda Ya tienen siete héroes más Y a mi lo que me parece Increíble Es que estemos asistiendo Una vez más Al blanqueamiento Del terrorismo Y por qué digo terrorismo Porque evidentemente Estos señores El juez Manuel García Castellón Los ha mandado A prisión incondicional Porque pretendían Subvertir la democracia Así lo ha dicho Y alterar gravemente El orden público Es verdad Que no les ha acusado De organización armada Banda terrorista Etcétera Etcétera El tema izquierda Violenta Recuerda mucho Al país vasco Y cada vez más Cuando se están Blanqueando Actitudes Como las que estamos Viendo continuamente De la violencia Por el número Que antes Lo llamábamos Terrorismo callejero Y ahora Se le llama Scratche Por ejemplo A este tipo De actuaciones Pues claro La cosa va a acabar Como el rosario De la aurora Y más Cuando estos señores Ya tienen historia Detrás Hay que recordar Terrayura Que la gente No lo suele recordar Pero estos salvajes Le adosaron Un explosivo Al señor Bulto Y a su esposa Y apretaron el botón Y los volaron Por los aires Es que ya hemos vivido El terrorismo En Cataluña Entonces hay que tener Mucho cuidado Claro que si seguimos Con un gobierno Donde la portavoz Del Partido Socialista Y portavoz en el Congreso Adriana Lastra Lo que se dedica Es a blanquear El terrorismo Porque esto Le sienta fatal Que de repente Hayan detenido Los CDR Y tenemos un ministro El interior Que en lugar De felicitar A la Guardia Civil Por impedir Lo que parecía A todas luces Una operación Que hubiese podido Suponer mucho dolor A todos los españoles Se dedica A broncar A la Guardia Civil Pues ya me dirán Ustedes ¿Cómo puede acabar ¿Cómo puede acabar la cosa? Si no es como El Rosario de la Aurora Mal Esto es una Otra Otra aberración De la democracia Que tendría que estar Legalmente prohibida Es decir Cualquier partido Que apoye Por activo Por pasiva Aquel que ejerza La violencia Debe estar Ilegalizado Inmediatamente Entonces ¿Qué sucede? Que la gente No se engañe Porque Yo no voy a hablar Probablemente Siendo tan Políticamente Correcto Como vosotros Vamos a ver Los socios de gobierno Del señor Zapatero 2 Son Los mismos Que se hacen fotos Con terroristas No nos equivoquemos Ya está Entonces La única manera De intentar salvar Esa imagen Bueno Pactan con Bildu en Navarra ¿No? Pactan con Bildu en Navarra Y ahora ¿Qué van a hacer? O sea A mí Vamos a ver Es que no Mire usted Alguien que Alguien que explosiona ollas Que tiene Esto Que reconoce Que iban a Hacer algo Pues mire usted Es un terrorista Y es un asesino Punto Porque Es lo que dices Es que no No se acuerdan Estos de Hipercor Que lo han vivido En Cataluña Que es que Esa la cara La hemos sufrido Todos los españoles Entonces Qué vergüenza Para el Partido Socialista Tener que Ponerse en posiciones De blanquear O de defender Por activa O por pasiva Aquellos que están De acuerdo Con la violencia En democracia En democracia No cabe la violencia La violencia Es una patente Que tiene el Estado Precisamente Para defenderlos A los ciudadanos O sea Lo demás Es la aberración De la izquierda Que bueno Como es en su gestión Y en el día a día De lo que es La gobernanza De un país Es un desastre Pues tiene que hacer Florituras Y esas florituras Ojo que esto Ya hemos pasado una línea Esto ya hemos pasado una línea Y mientras tanto Y venga a seguir pasándoles dinero Y venga a todos estos movimientos A vivir toda esta gente Porque esta gente vive El jueves pasado En los intocables Estuvimos diciendo De que viven muchos de ellos Que es que son personas Que están de asesores En los gobiernos Uno creo que había sido Concejal de la Esquerra Uno de los detenidos Otro iban listas Es decir Que no eran unos pelanas Iluminados Ni un caso aislado Como dice Adriana Con Torra Almudena Con Torra Y ahí estaban dirigiendo A CDF Eso es Pero es que el presidente De la Generalidad Catalana Sale diciendo Y muy orgulloso Que su familia Pertenece a los de Reyes Que está genial Ya es terrible Pero os acordáis Cuando un político Se hacía una foto Por activo O sea Te hacías una foto Se hacían fotos Con alguien malo Y eso era perjudicial Para su imagen Ahora resulta que no Ahora te haces una foto Con un mal nacido Y encima hay que aplaudirle Una cosa que a mí También me ha sorprendido mucho Es el señor Grande Marlaska Qué decepción El señor Grande Marlaska Y no es la primera Que tiene Que sale sorprendiendo Acordaos Cuando legitimó También la violencia Contra ciudadanos En la manifestación Del orgullo gay Es que De verdad Qué decepción O sea ¿Quién nos hubiese dicho De Grande Marlaska Cuando era aquel juez De la Audiencia Nacional Que perseguía A los terroristas Aquel juez Que admirábamos Que iba a acabar Abroncando A la Guardia Civil Lo que hace la política Iba a decir Ciertamente es el peso De la adopción La adopción Del progresismo Este rojerío Y por cierto Felicidades A la Guardia Civil Una vez más Qué grandes sois Eso es Yo tengo una teoría Si me permitís En dos minutos Ya sabéis Que cuando este señor Digo el presidente El presidente Sánchez No logra Formar un gobierno Y va a hacer un mitin Lo hace en prime time En las televisiones En la ONU La tiene para él Claro ¿Qué pasa? Por eso ya no la ve nadie Bueno ya Eso también es cierto Qué cabreo más grande Tendría Cuando su momento estrella En la ONU Y encima hemos sacado a Franco Se lo fastidian Esto Guardia Civil Porque han cogido A los CDRs Claro ¿A quién llamas? A tu ministro Oye Esto no lo sabes Yo que soy de salir En primera plana de todo Y tener yo el protagonismo ¿Cómo es que unos guardias civiles Por coger unos terroristas ¿Cómo no lo sabías? ¿Por qué la Guardia Civil No había informado al ministro? ¿Temían otro Faisán? Eso es Ahí Esa es la segunda derivada ¿Por qué no se lo cuentan? ¿O porque no hubiese autorizado La operación? ¿Qué está pasando aquí? Hombre Almudena Es que son sus socios de gobierno Yo me lo tengo que preguntar Es que son sus socios de gobierno Entonces Yo soy un guardia civil Y me pienso muy mucho Que oye Le voy a decir a sus socios Que voy a coger A estos malos de verdad Pues amigos Pedro Sánchez Que estaba en la 1 Como bien ha dicho Fran Simón Y se enteró de esta noticia Pues por los periodistas Pero además Pedro Sánchez Que iba a lucirse a la 1 Para decir que La democracia había llegado a España Porque iban a sacar a Franco De vallos caídos También reservó un hueco En su inmensa agenda En Nueva York Para reunirse Nada más y nada menos Con el especulador Josh Soros Amigos Ahí está la noticia Entre sus compromisos programados Destaca su tradicional encuentro Con el especulador De las finanzas George Soros Con quien mantiene Una estrecha relación Desde hace años Una fuente del círculo próximo Al presidente Llega aún más lejos Y asegura Que les une una amistad Labrada en los años En los que Sánchez Trabajaba de observador internacional En los procesos electorales Hay que decir Que aquel encuentro Era una manera De agradecer el favor Por su ayuda En la moción de censura Contra Rajoy El juez de Prada El ponente de la sentencia De Gürtel Que fue esgrimida Por Sánchez Como excusa Para desenestrar Al IDPP Colaborada Con varias ONGs Subvencionadas Por Josh Soros Las organizaciones Amigos De Josh Soros La más famosa Es Open Society Que es la que da dinero Para todas las troperías De este señor del mal Que hay que traer Emigrantes ilegales Como sea Pues financia barcos Para que los traigan De las costas Que hay que utilizar Los feminazis Para romper la sociedad Pues el financia Con su dinero Y lógicamente Que hay que cambiar De gobierno en España Porque no me gusta El señor Rajoy Pues pongo a Falconetti Para hacer lo que me da la gana Y además A la espera De que llegue la crisis En España Para especular Con lo que pueda pasar Muy rápido A ver Yo Soros Yo vengo del mundo De la economía De las finanzas Y he coincidido Un par de veces Con este personaje Cuidado Con la cartera Cuando le veas O sea Este además Es que No da puntada sin hilo Si está hablando Con alguien Es por algo Recordemos que Una de sus empresas La mayor Es como una especie De gestora de fondos Que tiene Acciones Sobre una infinidad De sociedades Y está muy bien gestionada Pero es que Este señor Ha tumbado Una moneda Que es que no es Una hermanita De la caridad ¿Vale? Y es cierto Que tiene una filosofía Máxima Es decir Cuanto más pobre Sea la gente Más Más A ver Es que la frase En inglés Más mierda Les puedo vender Entonces Su trabajo Parece Su trabajo Es ganar dinero A base De estas cosas Las refinerías De Estados Unidos Que son Creo que De las cinco Que hay Que refinan Petróleo Muy denso Este de Venezuela Pues tres Tiene intereses Él con ellos No es que Todas estas cosas Al final Parecen que no Pero se terminan Relacionando Es curioso Claro Pero si detrás De este New Deal Verde Que anuncia Por cierto También En Pedro Sánchez No solo La extrema izquierda Sino que se ha apuntado En declaraciones De la ONU Lo que hay Es un negocio Hay un capitalismo De amiguetes Por supuesto Y lo que Están utilizando Es estas Pseudorreligiones Alternativas Que se han creado Y el ecologismo Es una de ellas Para conseguir A sus creyentes Y de esa forma Hacer el negociete Acordaos Cuando se supo Que en el barco De Greenpeace Por encadenarte A él Te cobraban Un pastizal Acordaos Pues al final No es más Que más de lo mismo A mí A mí me ha preocupado Por cierto Mucho La mención De Pedro Sánchez Al New Deal Verde Porque esto Destrozaría Nuestra economía Por completo Seguro Pero fíjate Esto es una anécdota A mí Cuando me enseñó En un foro Que estuvimos De economistas Ahí me enseñaron Este tema Del lobby verde ¿Verdad? Dices Oye Como Yo soy una gasística Brutal Esto de ponerle Al gas El nombre De gas natural No sé si Dice mucho El gas natural Contamina muchísimo Sobre todo Para cuando lo tienes Obtraer el metano Vamos a hablar Luego Precisamente De Greta Y del lobby O sea que ese espacio Lo tenemos Porque vamos a cambiar De tema Amigos Vamos a cambiar De tema Porque Nos despertamos Esta semana Con esa Noticia Donde un Subinspector De policía Acusaba Erróneamente Al equipo De Anatasuna De gritar Goraeta Anaitasuna Ese es el tweet Que ponía El señor Concretamente El señor Perdiguero Que decía Lo siguiente Escucha claramente Que a los jugadores Realizar el grito habitual De Gora Anaita Esto Según Perdiguero Decía que era Que decían Goraeta Tenemos el vídeo Que lo vamos a poner Para que ustedes lo vean Porque esto ha levantado Pues una auténtica Polémica Porque la señora Chivite Pues ha pedido Explicaciones Al señor Marlaska Para que Como es posible Que un inspector Su inspector De policía Pues diga Estas cosas Pero amigos Vamos a escuchar El vídeo Que es el que puso En su tweet El señor Perdiguero Escuchen Pues amigos Ahí lo han escuchado Yo lo he escuchado Goraeta Según El equipo De los humanos Pues dicen Gora Anaita Pero No sé Esto es para Para todos ustedes Pero para Para hablar de este tema Tenemos al otro lado De teléfono Al Don Alfredo Perdiguero Que nos va a hablar De sus tweets Que están provocando Pues un auténtico Problema En el ministerio Del interior Entre la señora Marlaska Y la señora Chivite Don Alfredo Buenas noches Como está usted Hola Buenas noches Buenas noches Estamos Que no es poco Tenemos aquí Un problema Auditivo Todos los que estamos En el plató Porque hemos escuchado Claramente Cora Eta Pero bueno Si el resto De medio de comunicación Y el partido Socialista Y el equipo Pues más o menos Dice que Cora Aenaita Pues nos quedamos Con eso O defendemos la verdad Cueste lo que cueste Fíjate José Ángel Yo tengo que agradecértelo Porque tú A pesar de que salieron Antena 3 Noticias En el Marca Inclusive En Diario de Navarra En Información de Navarra En todos los medios digitales Posibles Incluso Bueno En lo más radical Es de izquierda Tú eres La única televisión Que ha puesto El vídeo Para que la gente Escuche Lo que quiera escuchar Es decir Que mejor En forma de transparencia Que la gente Interprete Escuche lo que quiera No lo que yo diga Lo que la gente escuche Por tanto En primera instancia Agradecerte Que te hayas molestado En ponerlo Para que la gente Interprete Oiga lo que quiera escuchar Primera Segunda Te digo Ya te adelanto Que esta mañana He ido a A régimen disciplinario Para declarar Al respecto de ello Y bueno Pues yo le he dicho A la instructora Que bueno Pues que evidentemente Yo entendía A Gora Eta Que hay un programa Que es el AVID Que traduce Los audios A escrito A fonética Y que lo utilizase Para ver lo que ponía Le he preguntado a ella Que que entendía ella Y dice que sí Que ya entendía Más o menos eso Pero que se colaba Parece que se colaba Una I Y yo le he dicho Que si de alguna forma Como tú bien dices De alguna forma decían Anaíta O Anaíta Y si lo entendía Ha sido prudente La instructora Y no me ha dicho nada Entonces Yo como bien dices El audio O sea El bituit Lo han visto 800.000 personas Han Me han insultado Pues no sé cuántas decirte Porque ya digo Que en mitad De los 600 que ya había bloqueados Lo he dejado de hacer Ojo Jesús Ángel Porque nadie dice Que escuche lo que escucha Todos dicen Que lo que ese club dice Es Gora Anaíta O Anaíta Pero no que en ese audio Diga Ancora Anaíta ¿Vale? Esta gente Del pensamiento único El problema que tiene Es que cualquiera Que dice algo Que les afecta De alguna forma Somos malos Y como si bien sabes Fartistas Pues mire usted Yo le he dicho A la instructora Simplemente es comprensión Lectora Yo puse Esto de Gora Eta Será montaje No O sea A lo cual Yo no aludía A que dijesen Aludía A que yo entendía Eso Y que no creía Y no podía Creer Que alguien En el siglo XXI Dijese Gora Eta La instructora Igualmente me ha preguntado Que por qué decía eso Le he dicho Mire yo estuve En el País Vasco Hasta el año 90 Estuve viendo Por desgracia Asistiendo a muchos Funerales De compañeros No solo policías Guardias Políticos Ciudadanos a pie normales Y que evidentemente No era un sentir Que ahora en el siglo XXI Alguien A pesar de que alguien Quiere blanquear Al terrorista Otegi Como hombre de paz Incluso quiere olvidar A Eta Yo no iba a permitir Que nadie lo olvidase Porque yo ni olvido Ni perdono Que hay casi mil muertos En España Y casi 400 asesinatos Sin resolver La mujer no la pregunta O más Se lo mandará a Marlás Que Marlás Que entenderá Lo que quiera entender Jesús Ángel Pero eso es lo que hay Hasta este momento Don Alfredo Bueno no es compresión Lectora Es compresión auditiva Porque yo creo Que es evidente Que todos los Telespectadores Del mundo del rojo Han escuchado Gora Eta Ahora Para el resto De medios de comunicación Y para Esa dictadura Mediática Pues no dice Gora Eta Sino Gora La verdad que es que Yo no he entendido En absoluto Nada de lo que dice El club baloncesto Ni todo esto Medio de comunicación Don Alfredo Queda muy claro Que usted Tenía toda la razón Del mundo Que lógicamente Se escucha Gora Eta Y todo el apoyo Desde aquí Le mandamos un fuerte saludo También De los compañeros Que están aquí En la tertulia Muchas gracias Un fuerte saludo Amigos Para Alfredo Y Si estamos en realización Vamos a recordar De nuevo el vídeo Para que ustedes escuchen A ver si no lo ponen El vídeo Pónganlo No lo tienen No lo tienen Pues vamos a cambiar de tema Porque tenemos muchos temas Y falta muy poco tiempo Estamos hablando Amigos Que un marroquí Explica Que sus amigos Llegarán a España Porque les dan ayudas Concretamente Es una noticia De la Nación Digital Dice que el efecto llamada Ha dado sus frutos Y los inmigrantes marroquís Y de otros países africanos Ya están de camino Este inmigrante marroquí Dice en un twist Que gracias Lo dice además En catalán Que en Marrocos Ya corre la noticia Que en Cataluña Pagan 664 euros Hasta los 23 años A los menores Que lleguen A esta comunidad autónoma Además este Joven marroquí También dice Que a partir de los 23 años Podrán cobrar La renta garantizada De manera vitalicia Por lo tanto Amigos La inmigración de menas Está asegurada Está asegurada ¿Y qué es lo que pasa Cuando llegan los menores Descontrolados Sin raíces Y además En esos centros Que son centros juveniles Pues pasan cosas Como el vídeo Que van a ver a ustedes Ahora mismo Ahí ustedes Vamos a dar la palabra A nuestros invitados Y creo que las disculpas No tengo que disculpar De nadie Simplemente que la gente lo oiga Y volviendo al tema Que nos ocupa El tema este de los menas Esto es tremendo El efecto llamada Que ha provocado España Con las políticas Del Partido Socialista Es tremendo Es tremendo Y no solo es El efecto llamada Es lo que viene Detrás de ese efecto llamada ¿Qué viene detrás De ese efecto llamada? Pues bueno Vienen Primero las muertes Que hay un montón De muertes Desgraciadas En todo el Mediterráneo Segundo Toda esta serie De dádivas Y de presupuesto Que no tenemos Que no tenemos Y que Según algunos expertos Se puede valorar En cerca de 18.000 millones de euros Esto Es una barbaridad Y me explico De dónde puede salir esto ¿Cuánto cuesta Más o menos Tener un MENA? ¿Y cuántos hay? Si tampoco hay que Pues unos 6.000 euros al mes Lo multiplicas Que lo multiplique la gente Por el número que hay Y verá Qué número sale Que es una aberración 6.000 euros al mes Más o menos Sí Es el coste De todos los servicios Que se le dan Desde la comida Lo que se puede gastar de luz Las personas que están trabajando Para ayudarles y cuidarles En fin ¿Qué sucede? Pero es que 6.000 euros al mes No lo tiene ningún menor De custodia Quiero decir Claro Yo os recomiendo Que veáis La lista de la compra Y que todo el mundo Esto lo puede poner en Google Hoy en día Y se sabe La lista de la compra De un centro de menores En Madrid Que lo ponga Por curiosidad Y verá como Encargan jamón Encargan vino Encargan chuletas de cordero Pero tienen que encargar mucho Para llegar a 6.000 euros Bueno Esto es el presupuesto O sea Quiero decir Como el dinero Según el PSOE Ya sabes El dinero No es de nadie Pues ala Dispendios y dispendios Y claro Aquí hay un problema Cuando no se le dan Lo que se quiere Estos niños Acabamos con esa violencia Y acabamos con eso Porque no tienen control No tienen control Cuando estamos hablando Entonces de chicos Con el síndrome del emperador Que también nos pasa Con chicos españoles Que no se les ponen límites Y acaban pegando A sus padres Porque no les compran Un móvil nuevo O cualquier pataleta similar Fíjate Hay un distrito de Madrid Que es el distrito De Fuencarral Donde ahora mismo Hay mucha preocupación Conozco ese distrito Porque han trasladado A Arroyo Fresno Precisamente A los menas Que vivían en Pozuelo Y creo que ha habido atracos Y ha habido situaciones De violencia Y que la gente Que vive en esa zona Está realmente preocupada Con el tema Para que te hagas otra idea En Ciudad Lineal Aquí en Madrid Al lado de un centro comercial Un famoso centro comercial Me contaba el otro día Los dueños De ese centro comercial Que tienen varios Que han tenido A determinadas horas Que les dejan salir Han tenido que reforzar La seguridad privada Porque entraban Y se ponían a robar a la gente Y a las tiendas ¿Usted expulsaría A los menas Que cometieran delitos? Seguro Seguro Sin ningún tipo De lugar a dudas Vamos a ver No se puede ir A ningún sitio A cometer delitos Esto Parece que Vamos a ver Yo sé que me van a decir Bueno ya está el fascista Además Pero bueno ¿Cómo es posible? Cuando se habla De la inmigración Y este Que ha sido un país Que ha inmigrado mucho Hay que tener Un respeto Hacia los inmigrantes Y desde luego El inmigrante Tiene que tener un respeto Hacia el país ¿Dónde va? Yo tengo dudas Por el tema De que son menores Es decir Si fueran mayores de edad No tendría la más mínima duda Pero al ser menores Yo propondría antes Reformar la ley del menor Porque en realidad El problema que tenemos Es la impunidad De los menores Claro Bueno es que Es un problema O sea es un problema Tan grande Tan grave Y tan multidisciplinar O sea es que Ha dicho Una cosa importante Oye es que estos niños Están cobrando más Que un médico En su país Claro Solo con la ayuda Esto ya Te empodera Pero al ser menores Tengo serias dudas En la repatriación Precisamente porque son niños Y entonces El problema que tenemos En España Si lo hemos visto Con casos como el Rafita El violador, torturador Y asesino De Sandra Palo Es decir Que al final Pero tampoco la tienen Porque no tienen miedo a nada O sea quiero decir La impunidad Es tan grande O sea un niño Un niño es un niño De 11 años De 12 años Que si por supuesto Un niño que hace eso A un señor O estos Esos no son niños Eso ya Fíjate pero el Rafita Son personas Pero no tiene que ver Porque sea inmigrante o no Quiero decir Que es que son chicos Como el Rafita O en el caso de estos menas Que yo no sé Si a lo mejor Lo que veríamos Es cambiar la ley del menor Para que realmente O se pueda hacer algo Pensando en la reinserción De los menores Porque es verdad Que son niños Al fin y al cabo O para endurecer Desde luego La ley del menor Lo que no puede ser Es que se vayan Es que se vayan de rositas Eso seguro que no Porque si no Les ponen límites Y además no hay reproche social Ni penal ¿Qué hacemos? Voy a hacer una pregunta Cambiando de tema ¿Os gusta la carne y el pescado? Me encanta Mucho Mucho Y la verdura Que sale la fruta Y la verdura Pues amigos Le hago la misma pregunta A todos ustedes Si les gusta la carne Y el pescado Pues tienen un gran problema Porque los animalistas Y veganos Están atacando A pescaderías Y carnecerías Con pintadas amenazantes Estamos hablando Concretamente Que han atacado Pues negocios En Granada Donde los han cubierto De pinturas Que decían Por ejemplo Asesinos Y criminales Además Con numerosas consignas Veganas Como Goat Vegan Y Liberación Animal Esta serie de actos Vandálicos Se corresponden Con la campaña De concienciación Que están desarrollando Los colectivos animalistas Que intentan mentalizar A la sociedad De que es necesario Cambiar los alimentos Naturales Por dietas veganas Además Pues toda esta gente Amigos Tratan de imponer Su ideología Por la fuerza Es una dictadura moral Lo que pretenden Y además Con actos violentos Y agresivos Ya pasó en Francia Concretamente Donde los carniceros Pues tuvieron que pedir ayuda A la policía Porque fueron Cientos y cientos De actos violentos Contra sus carnicerías Rompiéndole cristales Agrediéndole Etcétera Ustedes dirán Bueno Esto puede pasar Uno con una pintada Etcétera Quiero que vean Un vídeo Por ejemplo Como los veganos Y los animalistas Pues empiezan a atacar Ya también Los restaurantes De carne Y las pizzerías Porque esta gente Amigos Quieren imponer Que comamos Como las vacas Y como las ovejas Por narices Pero claro Necesitamos Necesitamos Esa proteína Tan sabrosa Y que tanto Intentan imitar Los veganos La carne Y el pescado Que es muy sano Por cierto Muchos veganos Los pobrecitos Están teniendo Problemas de salud Porque tienen Una alimentación Bastante pésima Y le faltan Determinadas Proteínas Y vitaminas Que dan precisamente Estos alimentos Vamos a ver A estos salvajes Como Amigos Atacan un restaurante Dicen liberación animal A lo mejor es que se quieren liberar ellos Porque por animales ellos Esto muy rápido Porque no vamos a publicidad Bueno La falta de cultura La estupidez Y la tontería Todo unido En uno Y lo siento es así O sea No voy a dialogar más Es que Yo creo que Mi hijo pequeño Ya estudia en clase Que las plantas Son seres vivos Ergo ellos Cuando comen una planta Que se están comiendo Están matando un ser vivo Entonces ¿Qué diferencia hay Entre un ser vivo planta Y un ser vivo animal? A ver ¿Qué pasa? ¿Que es que uno vale más que otro? ¿Cómo va esto? Estamos ante la consecuencia De una de las neoreligiones paganas Que se han ido introduciendo A través de las bioideologías La mayoría son gente joven Y el problema no es que sean veganos Que haya ellos El problema es que tratan de imponernos Su modo de vida A los demás Y eso es lo grave Ellos que coman verduras y frutas Yo también las como Pero que nos dejen a los demás A los que nos gusta el jamón Ponernos morados Exactamente Amigos Coman jamón Que es bueno para la salud Y una buena carne Que también es muy buena Y no hagan caso A estos psicópatas Nos vamos a ir a la publicidad Pero antes de irnos a publicidad Le vamos a recordar El vídeo Donde este equipo de balonmano Pues no sé si decía Goraeta O Gora Lo que le dé la gana Escúchelo Y nos volvemos Con el señor Roberto Centeno Sí, bien Está el cambio Si no puedo Nosotros Seguimos aquí Está el cambio Venga 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 Venga